hola qué tal queridos seguidores de la poesía bienvenidos a este episodio de un poema cada domingo yo soy paola baños y en esta ocasión he querido compartirles este poema que ha sido el más solicitado y el que más me han pedido que lea en este canal primero que nada agradecerles por sus comentarios por sus mensajes muchos vía facebook vía correo electrónico en facebook me pueden encontrar paola baños herrera tal cual así así estoy y bueno incluso otros muchos me llegan por whatsapp donde me piden diferentes poemas me hacen muchas preguntas que más adelante con mucho gusto estaré contestando cuando comience el verano que tengo más tiempo seguramente por ahí prometo hacer una una un programa de preguntas y respuestas porque hay mucho por ahí y hay muchas preguntas que se repiten relacionadas por supuesto con el canal con el contenido del canal y con la poesía así que estaré encantada de estar contestando algunas de ellas y bueno también agradecerles a todos aquellos que nos siguen ya estamos en los 100 suscriptores 101 me parece estamos en los 101 así que nada gracias por por seguir la poesía muchos también me escriben me piden poemas o me hacen preguntas y comentarios aunque no están suscritos al canal y también a todos a todos se los agradezco y bueno trataré de ir a declamando todos los poemas que me van pidiendo que ya tengo una lista bastante larga afortunadamente bueno dicho esto comentarles que este poema de hoy como les decía me lo pidieron desde el principio del canal incluso antes de que abriera el canal antes de que subiera el primer poema yo ya tenía varias peticiones de de la gente bueno que me conoce o que sabe que me gusta la poesía que se que se enteró que iba a abrir el canal o bien gente que desde hace tiempo me sugería que abriera un canal donde subiera poesía y este sin duda ha sido el el más pedido últimamente ya los últimos las últimas semanas han regresado las peticiones las preguntas la presión cuando declamas el nocturno rosario cuando lees el nocturno rosario nos debes el nocturno rosario y bueno pues aquí estamos tengo que confesarles que la razón por la que he estado postergando tanto este poema no es casualidad son pocos los poemas realmente los que me imponen y este es uno de ellos por varias razones el nocturno rosario como muchos de ustedes ya saben no es solamente un hito en la literatura del romanticismo latinoamericano en la poesía del romanticismo mexicano y latinoamericano no es solamente un poema con una estructura sumamente compleja repleta de figuras literarias sino que también representa la última confesión y la despedida de su autor Manuel Acuña cuando el cuerpo de Manuel Acuña fue encontrado sin vida por su amigo también poeta y escritor mexicano Juan de Dios Pesa que fue quien lo encontró el poeta de 24 años que decidió quitarse la vida después de escribir este poema estaba tendido con la hoja de estos versos a un lado suyo con lo cual no solamente se convirtió en una leyenda sino que dio lugar también a muchas especulaciones porque el título original de lo que encontró Juan de Dios Pesa a un lado de El Cuerpo Sin Vida de Manuel Acuña era simplemente nocturno el título que el poeta le puso fue nocturno sin dedicatoria Juan de Dios Pesa asumió o al menos así se cree en cualquier caso decidió agregar la dedicatoria específica a Rosario Rosario de la Peña era una aristócrata mexicana de la época que era cercana a este círculo de literatos entre los que también se encontraban Ignacio Manuel Altamirano y otros grandes, grandes poetas de la época de lo que fueron los finales del siglo XIX y se asumió que este poema había sido escrito para ella ella era cercana a Manuel Acuña aunque en palabras de ella misma años después de la muerte del poeta cuando fue entrevistada en una sola ocasión en la que ella quiso hablar del tema ella dejó muy claro que su relación con el poeta era como de hermanos y que ella no se consideraba destinataria de este nocturno en cualquier caso a quien fue escrito realmente el nocturno de Manuel Acuña es un secreto que el poeta se llevó a la tumba nunca mejor dicho y lo que nosotros tenemos es una gran obra de la literatura del romanticismo independientemente de su destinatario una obra que es no solo una confesión de amor sino una despedida de lo que a todas luces fue una vida sumamente densa sumamente dura e insoportable para el alma hipersensible y la personalidad compleja que tenía Manuel Acuña por todas estas razones no es un poema ligero no es un poema sencillo y bueno como ya ustedes saben cuando leo e interpreto la poesía de otro poeta lo hago con respeto admiración en este caso también agregaría yo humildad esperando hacerle justicia a los últimos versos que uno de los grandes poetas que ha dado México nos dejó antes de decidir quitarse la vida a los 24 años de edad esto es nocturno a rosario pues bien yo necesito decirte que te quiero decirte que te adoro con todo el corazón que es mucho lo que sufro que es mucho lo que lloro que ya no puedo tanto y al grito que te imploro te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión yo quiero yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir que ya se han muerto todas las esperanzas mías que están mis noches negras tan negras y sombrías que ya no sé ni dónde se alzaba el porvenir de noche cuando pongo mis sienes en la almohada y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver camino mucho mucho y al fin de la jornada las formas de mi madre se pierden en la nada y tú de nuevo vuelves en mi alma aparecer comprendo que tus besos jamás han de ser míos comprendo que en tus ojos no me he de ver jamás y te amo y en mis locos y ardientes desvaríos bendigo tus desdenes adoro tus desvíos y en vez de amarte menos te quiero mucho más a veces pienso en darte mi eterna despedida borrarte en mis recuerdos y hundirte en mi pasión más si es en vano todo y el alma no te olvida ¿qué quieres tú que yo haga pedazo de mi vida? ¿qué quieres tú que yo haga con este corazón? y luego que ya estaba concluido tu santuario la lámpara encendida tu velo en el altar el sol de la mañana detrás del campanario chispeando las antorchas humeando el incensario y abierta allá a lo lejos la puerta del hogar qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo los dos unidos siempre y amándonos los dos tú siempre enamorada yo siempre satisfecho los dos una sola alma los dos un solo pecho y en medio de nosotros mi madre como un Dios figúrate qué hermosas las horas de esa vida qué dulce y bello el viaje por una tierra así y yo soñaba en eso mi santa prometida y al delirar en ello con alma entristecida pensaba yo en ser bueno por ti no más por ti bien sabe Dios que ese era mi más hermoso sueño mi afán y mi esperanza mi dicha y mi placer bien sabe Dios que en nada cifraba yo mi empeño sino en amarte mucho bajo el hogar risueño que me envolvió en sus brazos cuando me vio nacer esa era mi esperanza más ya que a sus fulgores se opone el hondo abismo que existe entre los dos adiós por la vez última amor de mis amores la luz de mis tinieblas la esencia de mis flores mi lira de poeta mi juventud adiós de mis tinieblas de mis tinieblas la luz de mis tinieblas de mis tinieblas de mis tinieblas Gracias por ver el video.